Como podemos apreciar, están procediendo a retirar la construcción que se ha sobresalido y que ha sido denunciada. La municipalidad, como ustedes han podido apreciar, ha venido a hacer la constatación, han dado las recomendaciones, los propietarios han reconocido y están procediendo a retirar. Ellos indican que como la Cámara de Comercio también se ha sobresalido, ellos también se han alineado a esta nueva vereda, pero indican que eso no es así. Efectivamente, imagínense ustedes que se hubiera seguido la construcción, con una columnaza pero bien resistente, ¿por dónde nosotros los peatones hubiéramos transitado? No había, además acá parece una pequeña ciudadea, porque miren, hay una columna, acá hay un poste, acá hay otra construcción, acá hay otro poste, acá hay otra construcción y acá para la municipalidad no pasa nada, pero ya lo que ha sido ya es más escandaloso es que hayan sobresalido esta construcción, ¿no? Ahí está la vereda, están apreciando la vereda y ya están procediendo a demolerla, van a demolerla esta construcción. Ahí está. Y ya está. Bien, están firmando el acta y solucionado el problema, solucionado el impase.